Fuera Bueno, entonces ya sabes que seguimos ya después de una comida tan riquísima como la que hemos tenido, ¿verdad? Sí, un banquete Sí, la verdad que hemos quedado... ¡Ay, mi pancita! Luego volvemos muy llenas, ¿verdad? Entonces estuvo riquísima tanto la bebida como la comida y la hermana Sonia sólo se terminó la limonada eléctrica que se tomó y ya está toda ¡Ja, ja, ja! Ya con choques Ya andaba pasando... No perciba choques eléctricos mío en la barriga ¡No! Ya se la veía Entonces, fíjense que seguimos disputando en el lugar llamado... Punta Diamante Claro que sí, fíjense que también este... Lo que no sabíamos, ¿verdad? Que el muchacho, el... Que habíamos presentado en los videos Porque también que nuestro pedate de YouTube Lo me estaba contando, ¿verdad? Que se llama... Actual... El rancho, ¿verdad? El rancho... Dijo que se llamaba... Punta Diamantes Metalillo Vayan a ver... Vayan a buscar... Vayan a encontrar... Vayan a buscar... Y pueden conocer también más de cómo es este lugar... Eh... Un lugar que... Que está súper bonito... Estamos viendo la piscina, ¿verdad? Que tiene... Vamos a ir a... Por acá... Esta es una piscina para niños... Esta es una piscina... Este... Esta es una piscina... Pachita, ¿verdad? Que esta... Esta alta para... Como para Nelly... Jajaja... Pobre Nelly... Esta es una piscina... Y... Al otro lado de acá... Este es el... Bar... El bar... Este es el bar... Este es el bar... Y todo incluido... Todo muy ordenado... Muy bonito... Claro que sí... Donde puede hallar... El mejor vino... Que usted quiera... Consumir... De la mejor medida... Que usted quiere... Después del bar... Está la otra piscina... Que ya es para adultos... Que también... Este... De ahí mismo... Usted puede ser el pedido de... Del... Del traguito... ¿Verdad? De tragos... Y dijo... Hay... Hay variedad... Que... Puedes coger... Un puesto de calificio... Está bien bueno... Está bien rico... Pues claro... Y este... Y como también... Son bien buenos... Hay... Hay hamacas... Para que usted... Se eche un sueño... Cuando le... Le haga efecto... El traguito... Una silla... Unos sillones... Además de las sillas... Y... Y muchas cosas... Pienso que nos llevaron a... A este... A ver... Así... Los cocineros... ¿Verdad? Cuando estaban elaborando la comida... Pero nomás... No les pudimos grabar... Porque teníamos que... Que estar con... Con tapabocas... Le decía... Así pues... No andamos... Ajá... Y cosas así... Porque nos puede caer un pelo... Y... Pues ya... Es fraude... Para... Para el lugar... Entonces... No les pudimos grabar ahí nada... Sino que sólo entramos a... Tantito a ver... Sí... Y de revés... Pero... Pero... Es que... Lo demás está... Es súper... La... Los personajes que trabajan... Con ellos... Pues... Persona... Persona... Perdón... Persona... Este... Claro... Pues... Nosotros... Fuimos allá... A otro lado... Vamos... Vamos... Nosotros pusimos ahí... 25 centavos... Para poder ver... De más cerca... Es cierto... Pasen... Sí... 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 Miren... Y aquí... Fíjense... Que se ve... El puerto de Acahutla... Tan cerquita... Como que... Como que así quedara... Miren... El puerto está... Por allá... Por aquel lado... No sé si ustedes... Lo pueden observar... Miren... Acá se ve lejos... Sí... Es muy bien... Miren... Pero el mirador... Se mira tan cerquita... Es este... Pero que le eche la cora... Yo sé que... Si lo pongo aquí... Ellos no lo van a ver... Así de cerquita... No... No se mira... No se va a ver nada... Será que se mira... Y rapidito... Se corta... Sí... Sigo sin cinco... Vine sin una cora... Y sigo sin una cora... ¡Qué pobreza! No lo puedo hacer... Pues sí... Aquí humildemente... ¿Verdad? No cargamos la cora... Lástima... Mírenla... 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 ¡Hola! Y ahí vamos... Besos... Para todos... Mauta... Yo con su cabello... Besos y... Abrazos... Para toditos... Besos y abrazos... Qué cerca se ve... En el escuario... Mucho... Mucho... Perfecto... Se miran bien... Se miran bien... Se miran bien... ¡Fíjense! Dejenme decirles... Este... Vaya es... Como le decíamos... Miren... Por aca... Estamos en este otro local... Que es en la... De una plantita... Este... Miren... Por acá... Ahora esta solo... Porque estamos en el día de semana... Pero esta cuestión... El fin de semana... ¿En dónde? A ver... Qué bonito... y dos cervezas por favor un tequilita un tequiletra no pero si muy bonita primero la atención que me dieron el lugar está muy bonito yo le aseguro que si usted viene la misma atención le van a dar muy bonito usted puede visitar así que pues si usted va a venir a El Salvador hoy para estas fechas venga a visitar Punda Diamantes que no se va a arrepentir está bonito puede elegir desde ya el lugar que está muy muy bonito de verdad es de aquí que no se hace que bonito se mira que bonito se mira que no porque si miren que bonito la mano ahí hay un columpio voy a pasar la mano porque el héroe lo anda burguado yo me voy a bañar yo me eché moco de gorila yo no me bañe yo no me bañe yo no me bañe está bañando está aquí remojadita nomás miren después de tantísimo trabajo en todo el año creanme de que este es un relax no lo han consentido no hemos pensado rico después de una semana que tuvimos super picada pero esto sí que lo hicimos con mucho gusto con mucho orgullo el trabajo todo lo planteado salió de maravillas lo hicimos de corazón lo hicimos con ese amor para nuestros niños dijimos nuestros niños mayores así les decimos de cariñito así que después de todo eso imagínense venir aquí a este lugar los maltratados como reinas de verdad que sí y pues ahorita nos dejaron solita porque anda por ahí haciendo una diligencia verdad pero dijo quédense en su casa ya vuelvo todo todo muy muy lindo yo sé qué van a andar haciendo vamos por abajo ¿saben qué quería enseñar también? ajá el polumpio el polumpio ahí está un polumpio y dice metalillo puta diamante miren qué bonito porque usted es hecho bien miren con su pareja para que quede para que se sientan ese chaval para que se sientan ese chaval claro o sea esa es la idea miren qué chivo ya vamos a ir nosotros con nuestro traje de baño va no solo me voy a bajar el pantalón es que la de ahí tiene que cumplirlo porque dijo así la dijo en el camino lo dijo hola hola soy la pajarita vamos mauda vamos mauda ahí hay que mirar hay que mirar hay que mirar hay que mirar este chaval hay que mirar